Hola mis queridos bienvenidos. Hoy la obra de Cristo, conocimiento espiritual, séptimo curso avanzado, nos lleva a la lección 3. Se trata sobre vibración madre amor. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Señor, gracias por vuestra presencia. Cristo amado, permita a mi espíritu elevarse a tantos plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanas. Pregunta. ¿En qué plano divino debemos ubicar la vibración madre amor con respecto a planos divinos creadores? Explicación. Sabemos que desde el preciso momento en que nace la vida es regida por las leyes. Esto significa que la vibración madre amor, origen de todas las leyes, una de las cuales es la ley de evolución y progreso, es anterior al nacimiento de la vida y tiene acción en planos divinos creadores. Somos hijos del amor divino. Dios nos crea por amor, pues por acción de la vibración amor trabajan los focos, con mayúscula, divinos creadores y se constituyen de acuerdo con la necesidad de la vida evolucionante creada, los focos, con minúscula, transitorios. La vida es perfecta porque es regida en perfección por leyes, desde el momento de su nacimiento, y jamás puede apartarse de la ley que es siempre ley amor, bajo cualquier aspecto que se exprese. Por lo tanto, no tratemos de ubicar la vibración madre amor en un plano divino determinado. Solo digamos que la vibración madre amor es anterior a la creación, porque el amor creó y originó la vida y las leyes perfectas que la rigen desde el momento de nacer. Vida es amor porque nace por acción del amor, y todo lo que constituye el universo es vida y está cobijado por las leyes, o sea, por amor ley. Por ello, jamás debemos pensar en la ley y su acción como un juez, sea cual fuere el aspecto en que se manifieste, sino como amor universal, como amor en diferentes expresiones, que dio origen al universo y lo sustenta y lo cobija, todo y siempre en perfección. Pregunta ¿Debemos entender que las leyes originadas en la ley amor son anteriores a los focos permanentes en planos divinos creadores? Explicación Dijimos que la vida está regida en perfección por leyes desde el momento de nacer, y esto ubica las leyes originadas en la ley amor en anterioridad a los focos permanentes. Amor ley, madre de todas las leyes, es vibración unificada de innúmeras facetas. Todas las leyes que de ella nacen expresan la vibración amor, que adopta todos los variadísimos aspectos que reclama la vida en su permanente necesidad de evolucionar y progresar. Los aspectos básicos son, además, como sabemos, ley de jerarquía y ley de causa y efecto, con diferentes facetas que las expresan expresando el amor, constituyendo todas las leyes bajo cuya acción y protección nace, vive, evoluciona y retorna la vida. La ley de evolución engarza con la ley de causa y efecto, de la cual es una faceta. Todos los mecanismos de reclamo y respuesta responden a la ley de causa y efecto, pero en cada aspecto diferente son regidos por la faceta de la ley de causa y efecto correspondiente. ley de evolución y progreso, ley de karma, ley de reencarnaciones. La acción es de absolutamente todas las leyes, está íntima y perfectamente relacionada y se desarrolla dentro de la permanente vibración amor que emana del foco máximo amor-ley, madre de todas las leyes. Así pues, todas las vibraciones que rigen y protegen la vida en el universo provienen del foco amor y expresan la vibración amor a través de la ley que corresponde. Las vibraciones unificadoras, así como las vibraciones evolucionantes que deben llegar a un mundo en determinado momento de la evolución en él, expresan el amor a través de la ley de evolución y progreso. Y las vibraciones purificadoras expresan el amor a través de la ley de causa y efecto en relación con la necesidad evolutiva. El dolor expresa el amor a través de la ley de causa y efecto en relación con la ley de karma y la necesidad de evolución y progreso. Todas las vibraciones descienden a los mundos a través del Cristo directo correspondiente, quien interpreta la ley en sí mismo. Es decir, que la vibración es proyectada desde el Cristo directo en perfecta concordancia con la necesidad que la reclamó y previendo las sucesivas adaptaciones que debe recibir en los planos en escala descendente hasta llegar a su destino. Los reclamos de energía espiritual de los seres que están experimentando en los mundos son recibidos en escala jerárquica ascendente por el Cristo directo quien responde a ellos con su energía y al dar de sí por ley también recibe. El Cristo directo es foco de irradiación para el sector bajo su égida porque de él irradian y se proyectan las vibraciones divinas transformadas y las vibraciones propias que necesite y necesitará la vida evolucionante de ese sector. Pregunta. ¿Cuánto más transformada ha sido una vibración menos sutiles? Repito esta pregunta. ¿Cuánto más transformada ha sido una vibración menos sutiles? Explicación. No. Es menos sutil cuando menos sutil es el plano en el cual se transforma. Pregunta. ¿Pueden recibirse en nuestro mundo vibraciones que no desciendan directamente desde el plano crístico ya sea por canalización o a través de la escala jerárquica descendente? Explicación. Sí. Los humanos hacemos muchas invocaciones a planos que no son el plano crístico las que son respondidas por seres que están en tareas de amor. A su vez a su vez las vibraciones que esos seres proyectan para atender los reclamos hacen su requerimiento al Cristo para ellos mismos por lo que dieron manteniendo así el equilibrio. El pedido que los humanos hacemos se ha recibido en el plano que corresponde y no en el plano en que mora el ser que invocamos de acuerdo con lo que ya hemos estudiado al respecto y algunos pedidos no pasan del plano astral. Pregunta. La vida evolucionante al nacer reclama para las necesidades de toda su trayectoria evolutiva explicación recordemos que el reclamo de la chispa divina no es consciente sino que la perfección del amor ley en su aspecto ley de evolución determina la necesidad de la vida evolucionante en cada momento y para y para y cada uno de los momentos que la vida evolucionante deberá ir alcanzando y las experiencias que deberá realizar en un ritmo perfecto que denominamos tiempo con mayúsculas. Pregunta. ¿Podemos decir que la vibración madre amor ley es Dios? Explicación Podemos decir que la vibración madre amor ley es Dios y que vida es Dios y también ley verdad perfección pero sin pretender con ello determinar a Dios porque no debemos suponer que esas palabras nuestras sean fiel expresión de la realidad divinidad estas palabras solo expresan ideas de diferentes aspectos de la divinidad que permiten al hombre concebir en su mente y llegar a sentir en su alma el reflejo de lo que a su vez y de acuerdo con su punto de evolución pueden reflejar su mente espiritual y su alma espiritual en relación con lo que esas palabras pretenden expresar es decir que cada uno puede sentir y concebir a Dios según su propio punto de progreso evolutivo digamos pues que Dios amor vida verdad ley perfección al crear todo lo previó y así al nacer la vida evolucionante reclamó lo que necesitaba y necesitaría pues el impulso de nacimiento y retorno lleva implícitas para la vida evolucionante necesidades que debe reclamar dado que ese impulso significa el desarrollo de una elíptica involutivo evolutiva desarrollo que es desde ese momento protegido guiado y regido por la ley de evolución y progreso que actuando como faceta de aspecto ley causa y efecto del amor ley transmite al amor los reclamos de necesidad de la vida evolucionante el reclamo de necesidad transmitido por la ley de evolución y progreso constituye la causa y la respuesta que a requerimiento del amor ley se produce en planos divinos creadores desde focos transitorios es el efecto mis queridos aquí haremos una pequeña pausa y vuelvo enseguida muchísimas gracias 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 por ver el video.